Ministerio de Interior y Policía. Señor Ministro, su expectativa para luego de asumir el Ministerio de Interior y Policía. Bueno, tenemos muchos planes, evidentemente que el tema del COVID ha conternado al país y estamos todos inmersos en esta batalla para que podamos superar esta primera gran prueba del nuevo gobierno, la batalla contra el COVID. Para el tema de Interior y Policía nosotros tenemos todo un plan concebido que vamos a terminarlo con la presencia de los asesores del Presidente de la República, Kiliani, que han estado trabajando en todo un plan que en los próximos días empezará la República Dominicana y nosotros entonces vamos a terminar todo un plan que vamos a desarrollar el compromiso que tiene el Presidente de la República, que tenemos nosotros, es devolver la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano. En su campaña decía Luisa Binader hablaba de un aumento para los policías dignificar el trabajo de los agentes, ¿se producirá eso? Debe de producirse no solamente el aumento, hay que producir mejores condiciones de vida para los policías. Hay que asegurar que los policías puedan vivir con dignidad y que la familia de los policías se sientan orgullosos de que su madre, de que su padre sean policías, que les estén sirviendo a la patria, de que su labor sirva para salvar vida y para proteger a la ciudadanía. Desde el día de ayer el director de la policía fue retirado por el Presidente de la República, eso implica que los trabajos de Interior y Policía tienen que acelerar y hasta designar un nuevo en el día de hoy. Eso le corresponde al Presidente de la República, obviamente, pero vamos a trabajar un gran equipo, un gran equipo del Ministerio de Interior y Policía que mañana vamos en el acto de juramento, ustedes podrán saber las calidades de personas que nos acompañarán a nosotros. ¿Qué opinión le merecen esos ascensos que han sido criticados? El perfil del próximo jefe de policía. Hay muchos talentosos oficiales superiores de la Policía Nacional. Yo estoy convencido que el Presidente de la República va a seleccionar el mejor para que podamos, junto con nosotros, que somos quienes, el superior inmediato, el jefe de la policía, quienes podamos desafiar el plan que necesita el país para que podamos devolver la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano. ¿Qué opinión le merece el Ministro de estos ascensos que han sido criticados? Yo no quiero opinar sobre eso porque no lo conozco en detalle. Gracias, Chubasque. Estamos en las declaraciones de Chubasque, próximo ministro de Interior y Policía en nuestro país. Ya ustedes han escuchado ante las interrogantes de los medios de comunicación al llegar aquí a este Congreso de la República Dominicana en lo que será ya en las próximas horas, cuando se instale definitivamente en la Asamblea Nacional la toma de posesión del nuevo presidente Luis Abinader. Cobertura total, toma de posesión. Desde las afueras del Congreso, Vladimir Paula, regreso con ustedes.